No hay uno en Puerto Rico, oíste papi. Que al llama ya estoy, no están mandando a dar instrucciones. A este se le olvidó que este fue el que le quitó el cheque del canal. Estamos en trubote, papi. Papi, volvimos para la meca del basque. Paseos de Santa Balba. Esta es la meca, pero no tiene tabloncillo, no tiene loseta, no tiene techo. Pero es un cemento que yo le llamo impermeable. Está todo el mundo aquí tratando de secar la cancha, así que vamos a ver si este contenido es posible que se dé. Este episodio es traído a ustedes por las mejores apuestas que tiene Puerto Rico ahora mismo. Y ustedes saben ya cuáles son, MetroBets, que están ubicados en el Sheraton de San Juan, en el lobby. Ahí está MetroBets. Que mira, puedes matricular tu cuenta ahora mismo para que apuestes desde tu teléfono o llegando al casino. Que el proceso es sumamente fácil. Tú llenas un papel, llevas todo de ti, mira papi, estás ready ya para apostar. Así que, casino Metro, MetroBets. Estaba a ti, oíste, Santa Bárbara. El coliseo de los coliseos. Atiende. Chica, este parece que salió de tuque, míralo. My pleasure. Contenido y postal luro, especial. Las reglas del juego son simples. Estratégicamente, dividimos el equipo de TrueBoke en dos grupos de cinco. Team Gaby y Team Juanmi. Cada jugador en cada equipo es asignado con un número del uno al cinco. Y en el momento que escuches tu número, pasa al frente a jugar. Comenzaremos con la ronda de uno contra uno. Y el ganador obtendrá un punto para su equipo. Luego pasamos a la ronda de tres contra tres, que tendrá un valor de tres puntos. Seguido por un two man game en un dos contra dos. Este juego tendrá un valor de dos puntos. Y por último, un cinco contra cinco como juego final, con valor de cinco puntos para el ganador. Y el equipo que logre conseguir diez puntos en total, será el equipo que gana la competencia. No veis corillo, esta es la situación actual. Si queremos jugar el básquet, tenemos que secar la cancha, no hay más nada. Estamos secando, ya mismo jugamos. Hoy se juega, hoy se juega porque se juega, estamos listos. Si les gusta el contenido, déjamelo saber en los comentarios. Dale like, comenta y... 100 mil suscriptores. Estamos, mira, ahí al lado, ya estamos por los noventa y piqui. Estamos ahí al lado, queremos la placa. Vamos a empezar con la ronda de uno contra uno. Esta ronda vale un punto cada uno para uno. Así que vamos a empezar, vamos a darle. ¡Tres! ¡Ponle, ponle, ponle! ¡Vamos papi, vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos primero, sí! ¡Vamos! ¡Vamos papi, vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí la pierdo la... No, porque... ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Demuestra a a Narlo. ¡Gracias, esa es la tercera! ¡Vamos! ¡1,2,1! ¡2,2,1! ¡1,2,1! ¡1,2,1! ¡2,2,1! ¡2,1,2,1! ¡1,2,1! ¡3,2,2! A virtud. 3,2,1,2... ¡1,2,2,1! ¡1,2,2,1! Agua arriba, por arriba. Una manita arriba, ahí está. ¡Viva! 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 Quiero hacer a la Gain mismo en la cara. Directamente desde Colombia. ¡Bien, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Los tiramos! ¡Los tiramos! ¿Están viendo el de Colombia? Estamos en Santa Bárbara, estamos en tu casa Vamos a defenderla Te vas a dejar con pillo, venga y te roban ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Vamos, Winnie! ¡Dos a cero! ¡Dos a cero! ¡Se fueron en poca los dos! ¡Los dos de este equipo se van a entrar! ¡Esta es tu casa! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Ya la defendiste! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Fueron mis palabras de aliento! ¡Uno! ¡Vamos! ¡No me digas arrancando, maricón! ¡No me digas arrancando, maricón! ¡Cabiza contra cabiza! ¡Vamos! ¡Defen! 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 ¡Ay, ya que es riña! ¡Ah, ya que es riña! ¡Ya tú la has ganado tres veces! ¡Ya tú la has ganado tres veces! ¡Está frío! ¡Eeeeh! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Estamos en true walk, papi! ¡Agárrate! ¡Esto no determina el juego! ¡Esto no determina el juego! ¡Esto no determina el juego! ¡Agárrate! ¡No, Rocky Gardea! ¡Agárrate! ¡Defen! 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 ¡Que fácil! ¡Que fácil! ¡Que fácil! ¡Se acabó! ¡No, Rocky! ¡No, Rocky! ¡Se acabó! ¡Recoge! ¡Recoge nene! ¡Recoge nene! ¡Ey! ¡Colene! ¡Au! ¡Ey! ¡Estamos en truco, papi! ¡Jajaja! 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 ¡Cuatro! ¡Ea! ¡Ok! ¡Este es el macho! ¡Este es el macho! ¡Dale espacio! ¡Que no te ataque! ¡Que no te ataque! ¡Vamos! ¡Que la tire! ¡Eee! ¡Dale espacio! ¡Que no te dejas acá! ¡Eee! ¡Vale! ¡Eee! ¡Anime! ¡Anime! ¡Eee! ¡Vamos! ¡No hay nada, Gabi! ¡Sí! ¡ być yi! ¡es no hay nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Di feeeeeen! ¡Di feeeen! ¡Di feeeen! ¡Di feeeen! ¡Di feeeen! ¡Di feen! Di feen! ¡Di feen! ¡Di feen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vuede eso? ¿Cuál contra este juego? 1 a 1 Se acabó de 3 Si Se acabó de 3 Gaby tu sabes que viene Oqueta 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 Atacado Atacado Ay nene Un poquito de espacio Lo que necesito es un poquito de espacio para respirar Ese es el que necesito Buena Gaby Buena Gaby Vamos vamos Uta intensidad Ya te in con Cochon Hazte lo viste Te in con Cochon protocol Te engancha No fuimos De 2 De 2 De 2 De 2 Te la vamos a cao 1 2 Vamos 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 Dame esa fe Atacado Feli Eso es gracias Vamos Está bien Está libre Palero Vamos Que mierda Por mierda Vamos 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 Defendemos Hola Gaby Hola Gaby Es derecho Gaby Es derecho Gaby No te ves No te ves Se la va a tirar Es lo que quiere es tirarla Gaby Vamonos 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 Esiderito Lo Solo Es Pues Para nadas amm Es Voila a distancia 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 Tu lo sabes, lo dijimos ahorita, lo dijimos ahorita Yo no perdí la bola Si, claro que si Cabrón Chao, buena distancia Y automáticamente ya la coge Chicos, a que usted arca el que coge ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuál es el libro? ¿Cuáles son las reglas? Decídense ahí entre ustedes A ver, a ver, a ver Si, si, si A punta ahí está ya A punta ahí está Un poquito de trot Deja ahí te va Acabó, acabó Para la casita, eh, para tu casita, eh Para la casita Para la casita Las reglas son las reglas ¿Ready? Si, la maquina ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¿Cómo es esa? ¿Cómo es eso? No, tú tienes eso. ¡Vamos! 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 ¡Es que es difícil de ir aquí! ¡Vamos! ¡No hay nada! 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 ¡Vamos! 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 ¡Está muy duro! ¡En Bipié por torra! ¡No se lo roben! ¡No están robando! ¡Dejen eso! ¡Eres loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Étale! 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 ¡Garde! 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 ¡Pero Gardea! ¡Que estás hablando mucho! ¡Garde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es meter y hacer un stop! ¡Meter y hacer un stop! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está dentro! ¡Garde! ¡No hay nada! ¡Vamos! ¡Acabó! ¡No hay uno! ¡Dile! ¡Ey Gaby! ¡Ey Ey! ¿Qué? ¡Donde va! ¡Tres números! ¡Dale! ¡Pendiente! ¡Pendiente! ¡Pendiente a lo que diga Jose! ¡Uno! ¡Dos y tres! ¡Uno! ¡Dos y tres! ¡Tengo bola! ¡Tengo bola! ¡Tengo bola! ¡Tengo bola! ¡Tengo bola! ¡Juego! ¡Paja! ¡Llega! ¡Llega! ¡Saliendo! ¡Saliendo! ¡Ey! ¡Ey! No vencible ¡Mente! Pa' 12 puntos ¡Vamos! ¡súbate! 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 ¡Ahhh... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy achar con el Pí! ¡Ahora! ¡Tengo! ¡Ya, joda ya! ¡Está el tuyo! ¡Vamos, pey! ¡Mira! ¡Ahora, Andy! ¡Tira! ¡A que te viera! ¡Que la tire! ¡Huelto a nuevo! ¡Ven a alararlo! ¡Tengo hace! ¡Tengo hace! ¡Tengo hace! ¡Cuidado, cuidado! A volar el pajarito, a volar Cuando uno defiende, el mío falló solo, yo no he ido a defendir Falló solo, no he ido Todo, todo Es malo Calcula, calcula La botaron Calcula 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 Puedo ¡No! ¡No! ¡No viene metiendo! ¡Coge Axel! ¡Hay alguien coge Axel! ¡Deja lo tirar! ¡Vamos, Ibai! ¡Vamos! ¡No me da, jugamos! ¡Una vez jugamos! 2-1, 2-2, 2-2 ¡No, sí! No, no se ve. ¡Eh! ¡Axtel! ¡Ah, no! ¡No te las vias papi! ¡Gracias! ¡Axtel, dile que te defiendas! ¡4-2, 4-2! ¡3-2, 3-2! ¡4-2, 4-2! ¡Axtel, tírala todo! ¡Aquí él no defiende! ¡Toma! ¡En la boqueta! ¡En la boqueta! ¡6, 6-2! ¡Dale pic! ¡Dale pic! ¡Sal! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¿Cuánto va? ¡7-2! ¡Vamos, vamos a sacarlo! ¡Vamos, vamos a sacarlo! ¡Verdad! ¡Llega! ¡Llega! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Está solo! ¡Qué socorrita papi! ¡Tuyo! 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 ¡Pum! ¡Socorrita! ¡Sigue él hablando! ¡Le hace! ¡Espera! ¡No hay ganas, Ardo! ¡No hay ganas, Ardo! ¡Ocho! ¡No hay ganas, Ardo! ¡Pasar el triplo! ¡Se acaba! ¡Ardo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡No puse! ¡Pisó! 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 cuidado bro se te acabo que bomba hay que meter las cosas que valen ustedes ahora se me fue llegue chupa chupa eeeeeee donde vamos espérate te voy a meterle a los colores que valen papá si estas todo unigen colegas tu eres loco esta es mi cancha a vos a vos a vos buen paso a vos a vos esta lento vamos que linda cabrón la 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llegué! ¿Cómo hacen? ¡Vamos! ¡Fuck! Juan, tres puntos de equipo azul. ¡Ready! 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 Dale, 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 dale. ¡Cuatro y cinco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juego! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Chao! ¿Qué puedo vivir? ¡Cortina! ¡Espera! ¡Sabrita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juego! ¡Juego, eh! Viene, 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 viene ¡Basta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Jueven inteligentes, jueven haciendo cortinas Ya lo saco, viste ese Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, ese es grande, ese es grande, vamos Se acabo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Lo acabamos, lo acabamos, lo acabamos, lo acabamos Abre la dife, abre la dife Abre la defensa Buena, profe Winning, winning, vamos Winning Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, profe Vamos, profe Vamos Vamos Profe lo oscarito en todo el juego Se acabo, vamos, se acabo, se acabo, se acabo Profe lo oscarito en todo el juego Dos puntos, dos puntos 5 a 5 a 5, 5 a 5, 5 a 5 se empataron las cosas 5 a 5, 5 a 5 se empataron las cosas ¿Qué te gusta? ¿Cómo es? Muchos de las calles de la Sansa y nosotros aquí, ¿eh? Tenía que llevar el orni porque si ganaba... Es cuestión de alimentar a tu compañero. Sácalo el peces y dale el palón. Ellos van a correr la cancha, Suke. Vamos a intentar de llegar atrás. Ellos lo que van a hacer es correr la cancha y así nos van a querer sacar las palas. Y de fuerza ahí hasta todo. Estamos... Somos mercaderos. Vamos aprovechando. Un stop, un rebote y no... Aquí vamos a cambiar los machos. Aquí vamos a... Aquí vamos a cambiar los machos. No, tú vas a llevar el orni. No, está bien. Nos vamos a quedar ahí. ¿Quieres que yo coja a orni? Pues yo cojo el orni. 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 ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Pero feliz, la está metiendo. Quédate. Digo, ver a los backpicks de una. Ver a los backpicks. Eso es lo que iba a decir. Ellos no... Los picanroles. Ellos no los están cargando. Ellos no están cargando esos picanros. Si cuando vamos a hacer esos picanros, rodeamos el canate y podemos sacar la bola a los tiradores. ¿Cuál es el game plan? ¿Quién va a coger la lluvia? Hay que dar ya la seque. Yo cojo la seque. Yo cojo la seque. Hay que pararlo. Yo cojo la seque. Seque es el que las va a tirar. Él va a atacarlas todas. Hay que negar el pase. Bueno, no negar el pase, sino que ayudar. Depende de quién sea. A menos que no sea Axel. O sea, yo voy a estar cargando Axel. Si seque ha atacado por el lado de Axel, yo no voy a ayudarlo. Si es cualquier otro, ayuden porque seque va a tirarla a él. ¿Entiendes? Yo cojo ganarlo y tú cojas Kai. Entonces, tenemos que convertir a Gaby en tirador. Hay que convertir a Gaby en tirador. ¿Pero lo dejo que tire? Sí. Échate para atrás y que la tire. Porque es lo que va a hacer es pedir cortines. Escúchame. Si van a jugar a Gaby, hoy no la metes. Si van a jugar pican roll, que los haga este bebote para que popee. Porque ellos van a pensar que vamos a enrollear el torcinador. Si son ustedes tres, si son ustedes tres la cortina. Ficheen con en serio. Si es uno de ustedes tres. Escúchame. El Kai va a hacer cortina y este va a cortar por atrás, viste. O sea, el alley-oop va a obligar. ¿Y ahora en ofensiva cómo vamos a jugar? ¿Entiendes? En ofensiva, da la bola, cortina al lobo puesto. Claro. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Vamos a ver la bola. Usted el mundo la tira ya. Vamos allá. Vamos allá. Paso rápido por aquí para decirles que tienen que meterse un momentito a Instagram. Y busquen lo que es Caribe Fantasy. ¿Sabes lo que es? Papi, el ESPN Fantasy que tienen es para la NBA. Pues ahora viene para la BCN en Puerto Rico. Y se llama Caribe Fantasy. Así que búscalo en Instagram que eso es lo que va a romper en la calle ahora. Super duro, papi. Que es mi primer pick. Ustedes saben ya quién es. Dile Walter. Nos vamos a irnos a una guerrilla, papi. Te estoy pelando. Vamos a irnos a una guerrilla de equipo, en contra, como sea. Así que Caribe Fantasy en todas las redes. Ya. ¿Ya la buscaste? ¿La buscaste? ¿Todavía? Juanpi, todavía. ¿No la hemos buscado? Dale, dale. No vamos a hacer nada hasta que lo busques. Ok, ya. Ya. Qué mustero eres. Que bestia. Que bestia. Que bestia. ¿Te crees que yo me olvide, papi? Dale, no te hagas. No te hagas, papi. No me vas a coger. No me vas a coger. Dale. Dale, ya. Vamos a partir. Ay, no puede ser. No te hagas. Vamos a jugar, no vamos a jugar. Vamos a jugar. No vamos jugar. ¿Está bien, ellos tiran acá? Dale, dale. Tú lo vas a ganar. Sí, vamos. Vamos a ganar más rápido. Dale, dale aquí. Si yo dominé. ¿Dónde te vamos? 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 Ahí tengo que ir, ahí tengo que ir. Dale, jame Félix. Me la tiras todo el juego. Quita esa camisa papi. Corre, corre. 3, 0. Ese sí que la puede tirar todo el juego. 2, 0, 2, 0. ¡Ah! ¡Ah! Fácil. Fácil. Es más malo que este. ¡Muy bien! Cógela. Cógela. Cógela debajo de la malla. Cógela debajo de la malla. Todo el tuyo. Me la tire. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Mírame papi, mírame, por favor. Estás loco. Cuenta. Gracias. Mírame con Antonio Solís. Metiendo la bola, chicos. Mira, 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 mira. Feli, vamos. Métela. Sí, papi. Feli, Feli, Feli. Métela. Sí, papi, vamos. Ah, está bien. No pasa nada. Pásalo. Tíralo, tíralo. Métela. Dale. Lo que sobra es confianza. Olvídate de eso. Esta vez es más tírala. Vamos. Papi, dale. Aquí está el juego. Se murieron. Sí, tírala. Te ayudo, sí, tírala. Fuera, Sky. ¡Está el juego! ¡Está el juego! Skyman vino a jugar hoy. ¡Bien, bien, bien! Está solo. ¡Está el juego! ¡Bien! ¡Que la tire, que la tire! ¡Toma! ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Gracias, Marcel! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, profe! ¡Ya, bebo, Cristina, bebo! ¡Ah! ¡Que la tire! ¡Gardeamos, que la tire! ¡Gardeamos, que la tire! ¡Está ahí el propio! ¡Tenés el Sky boboote! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Essi! ¡Machino! ¡Ah! ¡Está a un mío! ¡Vamos a un cobro! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Está bien, está ahí! Llega Cuidado Saldo Llega atras Corre Llega atras Sigue, sigue suelo Llega atras Llega atras Llega atras Llega atras Llega atras Que la atras Que la atras Que la atras Carleame atras Oíste papi Carleame atras Y no estoy mandando A las instrucciones Sube, sube Sube, sube Está gandeando Todo el mundo Que me gandeen los 5 No vas a poder como quieras No se delibratea ahora Con esa porquera Abre, abre, no salte Si esto yo lo voy a romper Que la atras 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 Para la mia Es malo, no la mete Que la atras Que la atras Rancándome a mi Tengo dos a los cinco a los cinco si se meten en el medio a los cinco si se meten en el medio cambia cambia y no voy a perder Venga. No, cabrón. Cojiste. Tira a otro lado. ¿Quién coja aquí? ¿Quién coja aquí? Me bote. Me bote. Nos ha metido una. Hoy no la va a meter. Hoy no la va a meter. Vamos a defenderlo. Tira 10 más si quieres. Atrás. ¿Quién es ese? No defienden. No defienden. Yo me he metido una. Derecha. Vamos, Siki. Mira, mira, vejo. Mira, vejo. Mira, vejo. Mira, vebote. ¡Gardea, vebote! ¡Gardea, vebote! ¡Gardea! ¡Vamos! ¡One point! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nada! ¡Gardea, vebote! ¡Gardeame! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡Siéntate! ¡Dale, vebote! ¡Corre! ¡Me tienen que gansear! ¡Vámonos! 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 ¡Que te pasa! ¡¿Qué te pasa?! ¡¿Qué te pasa?! ¡A la vez a mi?! ¡Ey! 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 ¡No tenían 18! ¡Gardea, vebote! ¡Dos dedos! ¡¿Quién dice que este le fue?! ¡Este es pinjorón! ¡Este es pinjorón! ¡Ey! ¡Eél sabe! ¡Iquierlo! aquí tú estás aquí tú nunca vas a llegar papi tienes que darle piernas que está roncando ese rato y que para cambien para que yo tenía este para tu propósito gracias papi tienes que lanzar esa bola papi guardiamos esta guardiamos esta vamos a guardiar esta que tiene a felix nardo felix juega papi juega si dale tira Dale, tira Prope tiró, estaba solo ¿Quién fue Andy? Este c***o, un loco Pero un loco Siguí la llenoide, papi Oiga, háblame en la cortina No, ya no, ya no Van arriba Van arriba No le empujes, no le empujes Prope Buen tiro Buena jugada Vamos No vale nada Eso es lo que yo hago Vas a robar tú también No, yo, yo tengo un saque Vamos, vamos Tiro que es, tiran dos palanganas Como, como, como No, no Ya No, vamos Vamos, vamos ¡Ovni! ¡Ovni! ¡Ara, chulo! ¡Atrás! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! No hay uno en Puerto Rico, oíste, papi ¡Las que voy! No hay uno Vamos, vamos, vamos Ahí, chulo Vamos, vamos Vamos, vamos, prepara Tiro, 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 tiro Calma, calma, calma ¡Ovni! Vamos a coger lo que son ¡Gami! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Castígalo! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡No se ha acabado! ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¡Gaby! ¡Que murieron! ¡Gaby! ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¡31, 26! ¡It's over, ladies and gentlemen! Roncó un montón hasta que yo lo cogí ¿Qué pasó? Juega, juega ¿Qué pasó? ¡Juega, se ha acabado! ¡No se ha acabado! ¡Vego, sube, vego! ¡Vego, sube, sube! ¡Vego, sube, sube! ¡Vendí, vendí! ¡Vendí, vendí! ¡Vendí! ¡Vendí, vendí! ¡Vendí, vendí! ¡I know! ¡It's... ¡Gang time! ¡Faza la apariencia! ¡Faza la apariencia! Oye, 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 oye Ahora, ahora, ahora ¡Abra la cancha propia! ¡Guau! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Espera ¡Vamos! 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 ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tú eres loco! Las que valen, papi Con el asparador, pues, me veo jote Quédate viéndolo, pa' que vea Y si quieres otro me avisa ¿Está bien? No me ganaste uno pa' uno Pa' allá te no voy a ir a solo, con tu barquilla ¿No vas pa' otro? ¡No me ganaste, no me ganaste! Tuviste, mira, que unirte con los caballos Porque tú solo no puedes ¡Vira papi! ¡Tienes mi vida en su torra! ¡Vamos uno pa' uno! ¡Vamos pa' uno! ¡Vamos pa' uno! ¡Vamos a jugar! ¡Pero, espera, espera! A este se le olvidó que este fue el que le quitó el cheque del canal En los uno pa' uno ¿Tú eres loco, poquito Juanmi? Estás perdido Que lo tuvieron que regalar porque le dieron pena ahí Le dieron pena ahí ¡Vamos pa' mí! ¡Vamos a chique! ¡Vamos a chique! Oye, pero ¿por qué? ¡Pero vamos a pule pa' uno, chacau! ¡Vamos a hacer 22! ¡Vamos a la 22! ¡Porque esta está mordida con mano! ¡Vamos pa' uno, 32! ¡Otro, 32! ¡Otro, 32! ¡Otro, 32! ¡Aprende a perder! ¡Le gané! ¡Estás roncando con el que lo cargaron! ¡Ey! Si te gustó... Si te gustó lo que estás viendo... Ya se acabaron un poquito de caldeada Vamos a hacer una cosa para que todo el mundo quede feliz No va a salir en este video Pero vamos a jugar un juego más pa' 24 Vamos a jugar un jueguito más pa' 24 Que va a salir en el próximo video Así que dale like, suscríbete Y nos vemos en dos o tres días otra vez Así que... ¡Vale duro!